Rodrigo de la Cadera, el último bohema. Hace cientos de auroras, de un mirar indiscreto, que no beso tus labios, abrazado de ti. Rodrigo es una canción, toda una canción. Cuando yo te acompaño al diablo, me hace sentir otra vez músico. Al señor Rodrigo de la Cadena, decirle que lo admiramos en esta familia. Así que desde aquí lo abrazamos y lo admiramos enormemente. Rodrigo de la Cadena, he's the person I know who knows the most about the Mexican song. Especially the bolero, the trova yucateca and the different folk music of each area and region of Mexico. Que Rodrigo es un artista fuera de serie, porque además de ser un extraordinario músico, porque tiene un oído privilegiado. Escuchar a Rodrigo de la Cadena emociona. Alguien que lucha contra el tiempo, que trata de congelar aquello que vale la pena guardar, pero que hay que sacar a relucir nuevamente. Rodrigo de la Cadena es un viajero del tiempo, que recrea la historia de su país, poniendo un toque de novedad, de contraste entre lo que es, lo que fue y lo que será. Él es Rodrigo, un artista intemporal como el espíritu. Él se encargará de que los jóvenes, sus jóvenes, hagan eterno el bolero que ya rebasó el siglo. Bolerista, conductor y productor en XCQ, Radio 13, ABC Radio y Canal 11. Primer lugar en podcast de radio en la clasificación Oldies en TuneIn y Spotify. Columnista en la prensa y Notimex. Premio Nacional de Periodismo 2019. Director del Centro de Espectáculos La Cueva en la Ciudad de México. Primer latinoamericano en obtener el gran premio del Festival Eslao de las Artes en Europa del Este. Director del Festival Mundial del Bolero en México. Y fundador del Instituto Bolero México ante la UNESCO. Tres veces acreedor al Premio Nacional de Locución. Medalla Ricardo Palmerín 2017 y Premio Internacional Agustín Lara. Cuenta con más de 12 fonogramas en el mercado. Actuando en escenarios de más de 15 países. Actualmente promociona su trabajo al lado del maestro Armando Manzanero. Rodrigo de la Cadena. El último bohemio. Me lleno de orgullo. Buenas y románticas. Bohemias y nostálgicas. Son las noches mágicas. Y Rodrigo en Cadena ya es aquí. Porque nosotros a la pandemia le damos bohemia. Le damos entusiasmo, le damos sonrisas, le damos abrazos a la distancia y nos integramos como partes fundamentales de esta legión de bohemios imbatibles que somos todos nosotros. Por eso sean ustedes buenos con la noche. Bohemios queridos, añorados, deseados. Sean ustedes buenos con la noche. Ella siempre es buena con nosotros. Además, es muy importante que el hecho de que la noche sea buena con nosotros, nosotros también tenemos que ser a veces los buenos de la pareja. Hay que saber aprovecharlo. La noche es nuestra. Compartir de lo que se trata es precisamente de que en este periplo que hemos ya establecido, hebdomadario de manera sistemática cada semana, que nos reúne obsesivamente a los bohemios que tenemos ya ansias de salir, que estamos desesperándonos. Calma, 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 calma. Compartan. Estamos transmitiendo en YouTube, en Twitter, en Periscope y en Facebook. Y hoy tenemos un espectáculo fuera de serie. Transmitiendo estamos aquí desde la clandestinidad del hogar, en nuestro encuentro y contacto secreto. Por eso no pasen tanto la voz. Sí compartan. Estamos esperando que compartan. Pero permítanos que este programa sea privilegio únicamente de bohemios. Dejemos que el banquete sea para los que amamos esta música. Así que bienvenidos a nuestro Debralle. Disfrutemos este festín de hermandad desde México, haciendo la glosa, apostillando en esas frases y parafraseando los boleros que nos hacen agua la boca y que nos analizan a nosotros mismos. Voy a empezar ya con la música de Roberto Cantoral para abrir la noche. Quiero anticiparles que tendremos invitados especiales. Tendremos a nuestro querido Javier Gerardo, a quien he nombrado como el cantante de cantantes. También estará un joven muy talentoso, con una voz bella. Les va a encantar. Se llama Pablo Marentes. Y evocando precisamente estas noches, antes de cualquier cosa, quiero decirles que aquí tengo mi teléfono. Me voy a conectar. Estoy viendo sus comentarios. Si quieren dedicar alguna canción, es el momento de hacerlo. Pero queremos que suba el número de gente que se va conectando. Ayúdenos, por favor, a compartir. Es lo único que les pedimos. Los artistas de México, todos estamos atravesando por una crisis. Lo único que podemos a ustedes pedirles es que nos ayuden a que nuestras redes tengan más tráfico, a que nuestros videos se vean más, a promover nuestro trabajo que hacemos con tanto cariño y con tanto esmero y con tanto amor. Vamos a iniciar. Aquí tengo ya el piano. Y agradezco mucho a nuestro equipo de producción. Ahora sí estamos cada día tratando de mejorar estas emisiones. Así que adelante, pues, con la bohemia. Y digámosle a la pandemia bohemia. No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígate en mis brazos Hasta que vuelva el día Mi almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces Será en vago Tratar de retenerte Regálame esta noche Retirásame la muerte Que has dejado Que has dejado de amarme Que no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste yo Yo lo comprendo Yo lo comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre Aunque sangre Aunque sangre Mi herida Si es bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Yo lo comprendo Yo lo comprendo Pero como le explico Yo lo comprendo Pero como le explico A mi corazón Cuando extrañe en las noches Tu piel, tu voz Si la atiendo Pregunta por qué Razón Tú de mí Te alejaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo cautiva De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté acabando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar 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 Muchas gracias Muchas gracias por seguir con nosotros Por compartir la transmisión Necesito que me ayuden A que aumente el número de usuarios Que se van conectando Esto va a significar dos cosas Objetivamente hablando La primera es que se van a dar cuenta Todos sus amigos y todos sus seguidores Del buen gusto musical que tienen De que les gusta la bohemia En segundo lugar Pues nos van a ayudar A que continuemos con estas dinámicas bohemias Es importante porque Quiero anunciarles que esta es nuestra Última transmisión en vivo De esta forma Según los designios oficiales Con base en las medidas aplicadas Por las autoridades sanitarias Pues esto se prolongará Probablemente hasta junio Si todo sale bien Y si nos cuidamos Y si hacemos El quédate en casa Como nosotros Que estamos transmitiendo en directo Lo que sí les pido Encarecidamente Es que nos ayuden a compartir Eso es lo que les quiero pedir Esta transmisión Porque queremos que nos patrocinen Estamos buscando patrocinios Para poder nosotros Llevar a cabo Estas transmisiones Y además ir mejorando La calidad De las mismas Pues con base En el apoyo Que ustedes nos brinden Estamos transmitiendo en YouTube Pues vamos a Vamos a Vamos a tratar de hacerlo Y vamos a tratar de hacerlo También En Twitter En YouTube Hay gente esperando Me avisan aquí Quienes están conectándose A ver si me Si me Si nos vamos con esta Con la lectura De algunos de los comentarios Que nos están haciendo Dicen que en YouTube No se ve Bueno Entonces vamos a tratar De hacerlo Ahorita Me están ayudando aquí Nuestro equipo De profesionales Creo que en Twitter Si se está viendo A ver si me ayudan A checar también Mucho corazón Dice Jorge Morfín Siete notas de amor Margarita Lozano Que esperada Bohemia Muchas gracias Tu indecisión Pide Nancy Laura Cruz Luli Flores Que sigan las Bohemias Pues si quieren Que sigan Ayúdanos A que crezca el número De gente que se está conectando Eso es lo único Que les pedimos Saludos desde Apan La tierra del pulque Mimi Moreno Un abrazo Palabras calladas Pide Héctor Eduardo Omar Carmona ¿Cómo estás querido Omar? Saludos Cántame mi nuevo Mi nuevo bolero Con sentido Que cambió de puesto Ahora es pasatiempo De amor He vivido El sabor De unos besos Todos nuestros discos Están disponibles En las plataformas digitales Spotify Deezer Y próximamente Estaremos estrenando Desandando El video oficial Pueden vernos En sus televisiones A todo color Pueden ampliar Esta señal Y pueden decir Salud Con el vino blanco De los buenos ratos A propósito Hubo algunos comentarios Hubieron Personas Que me dijeron Que no dijera salud Que no brindara Que se vea mal Entonces Con base en eso Les tengo ya una respuesta Se las voy a dar al ratito Recuerden que tenemos invitados Pero Les decía Que la próxima Bohemia Que vamos a hacer Esperemos Ya contar Con el apoyo De algunos patrocinadores Afortunadamente Están respondiendo De forma positiva Y eso lo agradezco Enormemente Pero hay un mensaje Muy especial Hay un mensaje Muy especial Que yo quiero Agradecer Y es que Lo que estamos haciendo Es empezar Prácticamente A las 12 de la noche Al filo De la madrugada Y en el filo De la madrugada Hace muchos años Hubieron Pioneros De la televisión Nocturna Y uno de ellos Fue Luis Carvajo Pero otro Yo creo que El más destacado De todos Que además Sigue vigente Como uno de los líderes De opinión Más importantes De nuestro tiempo Es sin lugar a duda Mi amigo Mi gran impulsor Mi maestro Del periodismo Ricardo Rocha Entonces Para mí Es un privilegio Que Ricardo Apadrine Estas transmisiones Porque hoy Ha mandado Un mensaje Muy especial Que me llena El alma Porque tantos años De ese programa Que fue Ustedes lo recordarán En vivo Ese programa En vivo Marcó Un antes y después De la televisión Nocturna Cuando no había nada Ricardo se aventó A hacer lo que ahorita Estamos haciendo nosotros De diferente forma Ahora de forma Cibernética Por eso Vamos con Ricardo Rocha Que tiene un mensaje Para ustedes Adelante Mi querido Rodrigo Solamente Para darte Las gracias Por esta idea Tan llena De talento Y generosidad De tu parte Como tú has sido Siempre Desde el primer momento Desde aquellos Primeros programas En que Me diste el privilegio De que trabajáramos juntos Un saludo muy cariñoso Para ti Gracias De nuevo De todo corazón Y para todos ustedes Que nos están acompañando En esta noche Tan especial En que estamos A la distancia Pero Tan unidos También Cuídense mucho Y pongamos la mejor Cara posible Con cariño Y hasta Con buen humor Porque recordemos Que no hay Nada más parecido Al sentido Del humor Que el sentido Del amor Así que Vamos a querernos Mucho Con Rodrigo Gracias Ricardo Rocha No sabes Lo feliz Que nos haces A todos Con tus palabras Como siempre Puntual Como siempre Elegante Como siempre Un señor El único hombre Que lo mismo Entrevista A un Jefe de estado Que a un Papa O que a un Intendente Para mí Para mí Es un Enorme Privilegio Contar con Tu amistad Y a través De esa Televisión Nocturna Hemos aprendido Sigan Amigos Ayúdenos A compartir Ayúdenos A compartir Esta transmisión ¿Verdad? Que nos ayuden A compartir Eso es Importante Gracias Gracias Ya veo que Estamos subiendo Otra vez Eso nos da Quiero saludar A más gente Pero bueno Vamos con más Canciones Gracias Pedro Antonio Salazar García Patricia Cortés Dice salud Si es que me Critican No tomes Que no estamos En casa Que no estamos Haciendo un convivio Que no estamos Digo Les he dicho Que nunca había Tenido tantos Invitados Aquí en la casa Todos ustedes Entonces imagínense Que no pueda yo Echarme un drink Pues ya Salud Además Este En la cueva No sé si sepan Y aquí también Generalmente no me sirven No tomo Pero Ficho Eso sí Hay que fichar Pero bueno Saludos a Yucatán A mi amigo José Miguel Rosado Pad Mi paisano ¿Podrás cantarme Por favor? Arráncame la vida Dice Mirza Salazar Gran Ricardo Rocha Charlie Avi La Salud Miriam Martínez Rodrigo Haces las noches Muy agradables En cuanto termine La pandemia Iremos a la cueva Claro que sí Esperemos que nos alcance Porque tenemos que pagar Nómina Renta Y no hay apoyos Para nada Qué bien Qué bonito Gracias Mario Bolaños Gracias Mario Especialmente por tu apoyo En la unidad móvil Tenemos unidad móvil Tenemos un sistema De cámaras Importante Tenemos un ingeniero De audio Tenemos todo un equipo Son bastantes profesionales Todos guardando la justa y sana distancia Pero bueno Voy a presentarles un homenaje A ese gran cantor Que sigue triunfando Y que sigue siendo un importante referente En la vida musical de América Latina Ha grabado en muchísimos idiomas Algunos les gusta mucho Y son super fans Otros Todo lo contrario Pero saben que Lo aman más En Europa En Asia Me refiero a Julio Iglesias Y hoy voy a Voy a recordar Un pequeño esbozo Dedicado a Julio Iglesias Espero que les guste Y que me ayuden a cantar Que compartan Que digan salud Aquí nadie los va a criticar Aquí es un debraye nuestro Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Lo devolverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin sus alegrías Te recordaré En mi soledad En el río aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin cauces Ríos sin mar Penas y glorias Penas y glorias Guerras y paz Siempre hay Por qué vivir Por qué luchar Siempre hay Por quién sufrir Y a quién amar Al final Las obras quedan La gente se va Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos Que son de verdad Cuanto te halagan Si triunfando estás Y si fracasas Y si fracasas Bien comprenderás Los buenos quedan Los demás se van Siempre hay Por qué vivir Por qué luchar Siempre hay A quién nadar Por qué vivir Al final Al final Las obras quedan La gente se va Otros que vienen Las continuarán La vida sigue Cos de las Been Y fuá Ife Y fuá Y fuá Ey, no vayas presumiendo por allí Diciendo que no puede estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido, ya no ves Ya ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo con orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ey, que les dirás de mí Ey, recuerda que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra en tu luz Yo era sombra en tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre intentaba hacer la paz Yo era sombra en tu luz Yo era sombra en tu luz Y ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí De mí De mí De mí Ahí está Recordando la música de Julio Iglesias Compositorio, hombre talentoso Que lo fui a ver Y, ay, cómo da lata Que si se parece a Luis Miguel Que si el chicharito Que si el monitor Que si no sé qué En fin Vamos a seguir con la música Tengo muchas peticiones Me da gusto que el público Esté interactuando con nosotros Quiero insistir En que pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales Que son las siguientes Que estarán apareciendo En su monitor En su pantalla En este momento Estamos en Twitter Estamos en Facebook Y estamos en Instagram Como arroba Rodrigo de L Cadena Ayúdenme a A tenerlos bien informados Y estar conectados Por donde podamos A bombardearnos De amor Twitter, Facebook E Instagram Arroba Rodrigo de L Cadena Y hay un contenido especial Que estamos subiendo En estos tiempos De confinamiento Obligado ahora Pero responsable Siempre A través de YouTube Y es que estamos creando Canciones nuevas Estamos subiendo Estudiendo Historias Contenidos Programas Que ustedes pueden Ver Directamente En nuestro canal De YouTube En donde estamos Trabajando intensamente En este canal De YouTube Ustedes podrán Seguirnos Y es Rodrigo de L Cadena Mi canal de YouTube Oficial En donde vamos a Presentarles Parte de lo que Estamos Haciendo Que es el trabajo De nuestro amigo Jonathan Carmona Que Que se Que se Que se Que se ha conectado ¿Verdad? Y que se ha comprometido Inmensamente Con el Con el Concepto De 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 los contenidos Nuevos Que estamos creando Para ustedes A través de almas viejas A través de canciones A través de De diversas Plataformas Pero sobre todo En YouTube Síganos y Suscríbanse a mi canal Me harían Muy feliz Y bueno Voy a cantarles ahora Un vals Me han pedido Aquí un vals Saludo a algunos amigos Enciso Díaz Mónica Eduardo Camacho Marta Solorio Guillermo García Rojas Mari Macaf Marta Marta Cótico Rodríguez Que rica velada Dice Canta la canción De 20 años Rodrigo por favor Por volverte a ver Ya la canté la semana pasada Y no voy a repetir Para que haya variedad Laura Miranda Pueden ver todas las transmisiones pasadas Están en mi canal de YouTube Ahí las pueden checar Itzel Hernández Gracias maestra Por vernos Raúl Carrillo Nando Estebané Maestro También gran artista Humorista Ese es humorista Con todas sus letras Gran músico Imitador Juan No saben que bien Se lo fusilaba Mucho corazón 100 años Saludos desde Monterrey Es el aniversario 12 de casados Que estamos en casa Me imagino Saludos Que canta el andariego Que canta Habla Sombras Nada más Silvia Campos Dice Oscar Galvez Isaac Montoya Ayúdanos a compartir Por favor Sírvanse un buen vino Y digamos salud Porque esta noche es nuestra Estamos en casa No estamos haciendo más Que estar entre amigos Quien no le guste Qué bueno que nos lo dice Y que nos lo comunica Pero Pues no Tengo yo Toda una explicación Toda un Les voy a decir Lo que pienso Con respecto a la A reivindicar No solamente La borrachera Sino La vida Es individual Y yo Nunca he tomado Y menos en los Espectáculos Este Hoy Estamos en En tiempos De De responsable Confinamiento Y eso es lo que Estamos haciendo Don Ají José Vallejo En fin Sigo saludando A toda la gente Que se está conectando Y aquí los estoy leyendo Bueno Voy a cantar este Valtz del maestro Ferrusquilla Pero antes De decir salud Y bueno Recuerden que Rodrigo en cadena Ya hasta me dio calor Ya hasta me dio calor Rodrigo en cadena Hay que Tenemos para esos Momentos de decir salud ¿Verdad? Tenemos este Todo un protocolo Que hemos preparado Y nos pueden seguir En nuestras redes sociales Y nos ayudan a compartir También a la vez Muchas gracias A todo el Staff técnico De Pues de Adagio Rodrigo de la cadena En fin Gracias Vamos a cantar Esta canción Me han pedido He recopilado He recogido Algunas de las peticiones De las semanas pasadas Y a la pandemia Bohemia Vamos a recordar A esta canción De El maestro Ferrusquilla José Ángel Espinosa Aragón 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 El tiempo Que te queda libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio De mi vida Entera O lo que me queda Y que te ofrezco Yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa Si son dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a ti Y luego cuando me rechaces Y otra vez me llames Volveré a decir Que el tiempo Que el tiempo Que el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa si son dos minutos O es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a ti Y luego cuando me rechaces Y otra vez me llames Volveré a decir Que el tiempo Que el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo A mí A mí A mí Ay Qué rica noche Con ustedes Compartan amigos Estamos pasándola Muy a gusto Qué rico No sé Yo estoy aquí Solo como Ya saben Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amara Igual Que yo Llena estás De razones Pa' despreciarme Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre A mí Buscaba mi alma Con afán Tu alma Buscaba yo La virgen Que a mi frente Tocaba Con su labio Dulcemente En el febril insomnio Del amor Buscaba yo La mujer Cualida y bella Que en mis sueños Me visita desde niño Para partir Con ella Mi cariño Para partir Con ella Mi dolor Como en la saga Soledad del templo Sin ver a Dios Se siente Su presencia Yo Disfruté Del mundo Su existencia Y como a Dios Sin verte Te adoré Amémonos Amémonos Muy bien En este mundo Donde lágrimas Tantas Se derraban Las que vierten Quizá Los que se aman Tienen un No sé qué De bendición Amar Amar Es empapar El pensamiento Con la fragancia Del edén perdido Amar Amar Es llevar herido Con un dardo celeste El corazón Es tocar Los cinteles De la gloria Es ver tus ojos Es respirar tu aliento Es en el alma Llevar el pensamiento Y es morir Y es morir A tus pies De adoración Adelante 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 Ustedes Seguimos con ustedes Queridos amigos Me da gusto Que me sigan Solicitando canciones Cosas como tú Me están pidiendo Ana Julia Hernández Milla Laurelena Canales Vanessa Arevalo Enanis Mun Daniel Cántara Mario Ruiz Vanesa Bueno Muchos Pueden pedir canciones Y aquí Se las dedicamos Mi amigo Javier Gerardo Está haciendo una Que por cierto Ya viene Acuérdense que tenemos Invitados especiales Viene Javier Gerardo Viene Pablo Marentes Dice Milagros Quezada Que delicia Gracias Que cantemos De Manuel Esperón Feliz bohemia Nos dicen Pero Que toquemos Rumbo perdido Pablo Becerril Que bonita canción Esa de Rumbo perdido De Huelo Rivas Marielena Villarreal Gracias Saludos a Monterrey Que cante bonita Que levantemos el corazón Claro Lo tenemos levantado Es justo Y necesario Bueno Tenemos que tener Les voy a Vamos a volver a ver Esa cortinilla Para Para que escuchen El jingle El jingle Que hice De nuestras Noches Mágicas Me encantaría Para que lo escucharan Díganme Que tal quedó Con la producción De Samuel Nayar Fíjense Grabé el bajo Grabé el piano Todo aquí En el estudio De la casa Y las cuatro voces A ver si les gustó A ver A ver A ver Que tal Adelante Estamos Estamos en directo Esperemos que Estén pasándola bien Y que me ayuden A seguir Solicitando canciones Me encanta Ojalá que podamos Complacer a todos Los que se pueda Pero bueno Seguimos en directo Síganos ayudando A compartir Es muy importante Mr. Clayton Está viéndonos Fabiola Jaramillo Gracias a Mariana Villarreal Gracias a María Teresa Y Que me piden Y entonces Ah si es de Silvia Resach Que cante de manzanero Bueno vamos a hacer Un popurrí De manzanero ¿Les parece? Pero vamos a hacer Un popurrí De canciones Contemporáneas De Armando Manzanero No las viejas No las antiguas Sino las que Digamos De la época De la telenovela De nada personal De TV Azteca ¿Se acuerdan? Pues vamos a recordar Esas canciones Ya tenemos el jingle ¿Listo? Ah bueno Vamos primero Con las Con las canciones A ver si se acuerdan De la telenovela Esas canciones De la telenovela Gracias por ver el video Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada ángelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alombras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro desplogar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasas la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi amor En mi alma no te dejo de pensar En mi alma no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos en las calles Sin testigos no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Y en las noches cuando duermo si de insomnio Yo de enfermo me haces falta Mucha falta No seré tú Entre tú y yo no hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu amor Vives aquí en mi pensamiento Me ocupaste el sentimiento Quizás te añore Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias Y de repente las remedias Me haces trizas Me haces loco Me haces mal Y así en los ojos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Besarte Y es que en nosotros Números Números Ya no hay nada Persona No, no, no Adelante Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo en cadena Ya está aquí Estamos de vuelta Queridos amigos, les agradezco Su conexión Y bueno, hay Amigos que se están conectando con nosotros Eso me da mucho gusto Y quiero agradecer Su amable Confidencia Su Complicidad en estas noches Y no quiero que decaiga el número Quiero que sigan Estoy a punto de presentar a mis invitados especiales Hoy tenemos una bohemia muy sabrosa Con Javier Gerardo Y como ya lo dijo Ricardo Rocha La mejor manera de tener sentido del humor Es a través del amor Más o menos parafraseando lo que él dijo Por eso Espero que estén disfrutando con nosotros Estamos tratando de mejorar estas transmisiones De hacerlo Pues estar aprendiendo Porque Pues esto no es No es televisión Y bueno ¿Saben qué? Ahora vamos a poner la entrada Tenemos la entrada del programa La entrada normal Que también tiene el jingle Es que me gustó Ya lo volvimos Ya lo escuchamos una vez Pero ahora escuchémoslo con la entrada Estoy contento Pero estas cositas que estamos haciendo Nos emocionan Y nos ilusionan más Ya la tenemos lista Vamos a irla buscando Mientras saludo A Luis Antonio Santiago Cabrera Que pide Entre la tierra y el cielo Te escucho tocar el piano Dice Abraham Cruz Bueno No voy a leer los comentarios Que me incomodan Que son las flores Que agradezco Carmen Garpe María Dolores Márquez Canta algo de Chabuca Granda Canta Algo Lo sé Canta lo sé ¿Cuál es lo sé? Yo no quiero ser De los que dicen Ay qué bonita canción Muy bonita Sí claro Vamos a hacerla Andy Leal Ricardo Sierra Ivonne Morales Guillermo García Daniel Cántara Fabiola Jaramillo Maestra Dice que la transmisión Se ve muy bien Que cante Flor de Azalea Ya viene Javier Gerardo Ya viene Pablo Marentes Cantas son de la loma Ándale Amiga mía Bueno Les tengo una Una versión especial Yo siempre he pensado Que Ya tenemos el jingle Yo siempre he pensado Que si está en bolero Está bien dicho Cantar bolero Es una forma Es un estilo Más que un estilo de canto Es un estilo de vida Y yo he escrito Unas Unas coplas En cuanto al bolero Vamos a ver el jingle Sí vamos a ver el jingle Ahí está Bueno ahí está Y ven es que una emoción Es la entrada del programita La hicimos rápido Todo en menos de una semana Lo dejamos listo para ustedes Bueno yo Les quiero compartir Esas coplas Que escribí Con respecto al bolero Y yo le he dicho El bolero es para todas las edades Y todas las generaciones Yo quiero que cantes Joven Quiero que cantes Bolero Para que descubras almas Y sepas decir Te quiero La contestación A los que me critican Por estarme tomando Es que llevo una Y la vez fueron dos Fueron dos No llegamos a tres Javier No llegamos a tres Tres copas de vino Además de mesa Porque acabamos de comer Es que bueno Luego me dicen Que estoy delgado Bueno que he bajado de peso Y me dicen Ahora estás enfermo Estás enfermo Rodrigo Sí o sea Como Ningún producto De Clemente Yax Les queda Les ajusta Pero bueno Ahí va A los Yo hablo de la minoría Son los comentarios Que son la minoría Pero son los que Los que chingan Sí Sí Los que calan Pero bueno Yo aquí quiero hacer Les decía que Que cantar bolero Cantar bolero Es Es todo un Todo un acontecimiento Y si está en bolero Está bien dicho Es un estilo Más que un estilo de canto Es un estilo de vida Y eso lo comprueba Lo comprueban Estas coplas Que escribí Y espero que les gusten Más que una forma de canto Es una Forma de vida Ok Aquí las tenemos Dice Cantar bolero Por supuesto El bolero Es campo abierto Por donde el hombre Camina Más que una forma De canto Es una forma De vida El hombre Se hace cantor Por amor A ese silencio Que guarda La libertad En la guitarra Y en el verso Bolero Es la voz De Dios Confiándonos El secreto Por eso Si es en bolero Lo que se diga Es cierto No es bolerista El que puede Sino el que tiene ganas Me gusta más Que el esfuerzo El piano De madrugada Conozco Todas las formas De la vida Y el querer Así sea hombre O así sea mujer Pero como Agustín Lara Nadie me pudo mover Yo he hecho ciertas transformaciones A canciones De Que no son boleros Y este Es un claro ejemplo Y se los presento hoy Espero que les guste Esta versión Muy personal Con todo mi cariño Y con todo mi amor Hoy me despierto Sin que suene El reloj El sobresalto Que me da La emoción ¿Acaso estreno Un nuevo corazón Para ti? Para ti Para mí Para mí Para dos Dejo la cama Con un salto veloz Con un salto veloz Enciendo el radio Para oír tu canción Y me preparo Para irte a buscar Un café Un amor Nada más Corro Corro Me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender El fuego del amor Fuego del amor El fuego del amor Yo corro para estar Junto a ti Corro vuelo Me acelero Para estar contigo y empezar el juego Y encender el fuego del amor, el fuego del amor Yo corro para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para vos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Corro, vuelo Me acelero Para estar contigo y empezar el juego Y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar Corro para estar Corro para estar Junto a ti Corro, vuelo Corro para estar contigo Y acelero para estar contigo Y empezar el fuego del amor Corro para estar contigo El fuego del amor Corro para estar contigo 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 Porque esto es una celebración de vida Es una lección del Señor de arriba Y desbordémonos Reinventemos nuestra vida diaria Las palabras no alcanzan Cuando lo que hay que decir Desborda el alma decía Julio Cortázar y sus cronopios hoy la única condición que yo les pongo para que sigamos y que no paremos la transmisión es que compartan, que digan salud que se la pasen bien pues yo antes era señorito después fui señor pero ahora ya vuelvo a ser señorito por cicatrización y olvido yo ya se las pido como dice un amigo tú pídeselas si no te las dan cuando menos te lo agradecen yo le robaré la inspiración a estos boleros y seguiré cantando bueno, ya me voy a presentar me voy a permitir presentar a mi amigo Javier Gerardo que es el primer invitado de esta noche pero antes voy a leer algunos comentarios de la gente soy tu fan bueno, esos no los voy a leer pero yo también soy fan de ustedes gracias Raúl Jacobo dice, canta lo que quieras es tu casa y nosotros los invitados gracias yo les pedí que hicieran un movimiento para allá, verdad son de la Loma Yolanda Smith gracias a la maestra Yolanda Smith bueno, ya van varios viernes que te conectas Yolanda, me da gusto saludos a La Paz, Baja California nos están viendo en Estados Unidos saludos a Miami saludos a Los Ángeles, California nuestro amigo Rogelio Villarreal mira, homónimo de Rogelio Villarreal de Monterrey cante dice, mi prima saludos a mi prima Fonol Velázquez, bienvenida yo estoy despertando a todos para compartir gracias salud ¿quién te puede olvidar a ti? no sé si es canción o me lo dices a mi mamacita chula canta ay cariño por favor que caro estoy pagando por quererte ay cariño señorito yo te lo quito señorito yo te lo quito ahora Andy vente pues estás tomando estoy tomando un whisky muy ligero muy rebajadito ustedes lo podrán ver pero no es por quedar bien porque si por mí fuera es que yo tomo lo que se me hincha la gana cuando quiero y como quiero y es punto no crean que que hay que fingir yo no finjo yo soy cristalino mi alma es abierta no tengo por qué decirle mentiras a nadie entonces no voy a fingir algo que no soy punto qué bueno que les gustó la canción saludos a Tijuana Gerardo León saludos el bolero es vida y contigo más Vicky Arce cuando vienes a Real de 14 bueno les tengo toda la contestación del salud yo brindo con ustedes saludos Río Azul saludos de Taxco Aguascalientes presente Madrigal saludos desde Puerto Rico Eduardito Aguilar mi vida te saludo con cariño saludos a Mayela Júrame Nora García Huitrón Eduardo Santos canta yo sé que volverás de manzanero canta lo sé bueno ya va varias veces que me piden lo sé que cante farolero que cante cuando estoy contigo vamos a hacer esa pero bueno vente Javier Gerardo vente vamos a invitar al cantante de cantantes Javier Gerardo que para subsistir y hacer menos hacer ligera la pandemia él está haciendo una dinámica muy interesante que es presentar una iniciativa en donde tú le haces un depósito en su cuenta ¿verdad? de lo equivalente a que es 20 dólares ¿no? como 500 pesos más o menos y les y les cantas y les regalas una canción y se las mandas por whatsapp bienvenido Javier buenas noches buenas noches buenas noches a tu público buenas noches a todos aquí está a ver cuéntame esa iniciativa o sea ¿te escriben? sí me han escrito mucha gente alrededor de unas 10 personas más o menos esta semana porque la vez pasada fueron 5 de hecho ya estoy atrasado aguántenlo les pedí les pedí un poco de tiempo para empezar a a darles todo bueno vamos a cantar abrete con algo así padrísimo querido bueno dice Javier Gerardo y tú son mi dueto preferido dice Elia Núñez saludos a Odón Durán Huerta García bien estoy de acuerdo que rico te abrazo a la distancia turcos Puedes cantarla de un bolero gracias saludos desde Pachuca me encanta la bohemia y más contigo canta de Gualberto que si te sabes jamás te dejaré a donde quiera Río Azul canta de Rafael vamos por unas paletas de la Michoacana de Tampico bueno de la Michoacana ándale de la Michoacana de Tampico esa debe ser buena es que yo crecí comiendo paletas de la Michoacana y si te las comes a ver manda por aquí los números de banco ah bueno ya vas a sacar estos finitos a ver agregan a Javier Gerardo agregan a Javier Gerardo a su cuenta porque no abres un poquito más la toma para que vean lo buenotes que estamos Johnny los sabrosos que estamos porque verdad no estamos gordos estamos llenos de rencor como Paquita este como Paquita la del cañón si no no la queremos mucho le mandamos un abrazo que cosa es el amor bueno si 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 nos la sabemos todas bueno a ver amigos ahí les va este es fácil que canción quieren dedicar y a quien le mandan un mensaje inbox a Javier Gerardo ahí está su cuenta es Javier Gerardo oficial o Javier Gerardo aquí en ahorita lo publicamos este a ver este como es Javier para que lo ponga aquí Martín como es el que pon ahorita las pon las mías y ahorita de ahí compartimos pero dílas el arroba Javier Gerardo oficial en en que en Instagram en Instagram en Facebook Javier Gerardo Singersong Singersong como las máquinas de coser Singers Singers se acuerdan del anuncio de Humberto Jeta Mayo este 10 de mayo Singers a su madre bueno con Chavaldés Miranda que cantemos muy bien bueno estamos haciendo lo mejor que podemos que bueno que no decaiga fíjate estamos a veces este fluctuando los 1500 ojalá fuéramos 2000 3000 tienes mucho seguidor borracho tú también que te están apoyando que bueno que apoyan no es que esto yo estoy tomando pura manzanita sol bueno como un lunar nos hizo falta tiempo no existe el límite como un lunar déjame ver la pide Lalo Chávez re ok la quieres en jazz como tú quieras en swing bueno vamos a ver vamos a empezar la piano la pide la pide la pide Como se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terribles Resultan las gentes Demasiado buenas como no comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo siempre, siempre Siempre nos condenan Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Y por eso ya ves Como al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar Tu cara Usted Usted es la culpable De todas mis angustias Mátame esta Y todos mis quebrantos Vele pensando Usted Usted llenó mi vida De dulce De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor Su amor es como un grito Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Y soy Y soy Ante no Quiero Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue Con mi pena Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Única esperanza Comprenda De una vez Que usted me desespera Me mata Me enloquece Hasta la vida De era por vencer El miedo De besarle A usted Enseñar Que te vas Vas dejando Tu olvido Detrás Ahora quieres Hablarme Yo no sé Para qué Si me vas A dejar Tú tenías Tú tenías el amor Y lo fuiste A entregar Por ahí Y la muerte Que un día Para mí querías Me la das Me la das a mí Pero Habla 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 Hasta quedarte Vacía de palabras Mas si quieres Que hablemos De amor Vamos a quedarnos Calladas 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 Cielo De rabia So Que peiran Mis besos Irá La senhora La senhora La senhora La senhora Si la ves Cancionero Dile tú Que soy feliz Que por ella Muchas veces Te pedí Una canción Para brindar Por su alegría Si la ves Cancionero Dile claro En tu canción Que en mis ojos Amanece la ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas Que me viste Muy triste Y muy cansado No le digas Que sin ella Me siento Destruzada Y si la ves Cancionero Dile claro En tu canción Vuelve pronto A mi rincón Y aunque mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve a decirme Que me quieres Toda mía Toda mía ¿Qué todo estás? ¿Qué todo estás? ¿Qué todo no quieres? Tú dime ¿Qué todo estás? Estas lagunas están Ahí puedes meter el rodrigo ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Solo de ti Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada? Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó Pero de ti Me enamoré ¿Te puedo matar esa? Sí, mientras no haya lagunas Oh Es que ahí Martín Tiene que meter el sello de Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Que se vea bien Apúntale bien Nadie te amará Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie Nadie te amará Nadie te amará, nadie Porque yo te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su recuerdo Yo te amo como el hombre a su mañana Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Te amo en el peligro y en la calma Yo te amo en el peligro cuando gritas, cuando calmas Yo te amo tanto, tanto te amo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, tanto te amo Te amo ¿Cómo, cómo crees? Mátame esta Es tanta rapera que tengo Que no puedo ni cantar Quisiera morir al momento Llorar y llorar Tu ausencia me da un sentimiento Que destroza el corazón Quisiera llorar como un loco Sin tener razón No tener razón para comprender que me olvidaste Ni sentir así la angustia De que te alejaste Yo quiero vivir a tu lado Y volver a ser muy feliz No quiero vivir No quiero vivir No, 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 no No quiero vivir No quiero vivir Adelante Adelante Estamos, estamos de vuelta Y agradecemos muchísimo La presencia y el contacto que están haciendo con nosotros A través de las redes sociales No ha caído Ni ha decaído el ánimo No ha caído el número de seguidores Ni ha decaído el ánimo Bueno, estamos haciendo una dinámica que se llama Mátame esta Pero yo le voy a pedir a Javier Gerardo Que nos cante una canción Específicamente Que a mí me gusta No, no, no Te voy a acompañar en el piano A ver cómo sale A ver cómo sale Es muy especial Está fuera Fuera del contexto del programa Que no hay programa Ya les dije que aquí no es un programa Aquí es un debraye Aquí no planeamos nada Oye, dime cuál es ¿Eh? Oye, dime cuál es Ah Este Es esta ¿Cuál? Oh, tú vas a oír Tú te vas a dar cuenta Tú te vas a dar cuenta solito Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha Pues Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres Más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez Ninguno de ellos te guerra Como yo a ti Mi fiel Rodrigo Nuestra gran amistad El tiempo no volará Y ya lo verás No terminará Pues Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Yo soy tu amigo Amigo fiel Amigo fiel Ah, bueno Mejor primero cántate una Cántate una con la guitarra Mira, ábrete con la guitarra Porque después de esta canción Después de esta canción que voy a cantar Acuérdense que pueden hacer un encuadre del encuadre Puedes tener este Y a este le puedes hacer una directa a mí ¿Verdad? Para que no batallen con mover Pero bueno, estamos aprendiendo No tanto, somos chingones Este, lo que iba a decir es que Después de esta canción Voy a hacer un mensaje Tengo un mensaje para ustedes Porque la neta Sí caló, sí caló, sí caló Entonces yo voy a decirles lo que pienso Y después voy a cantar una canción con Javier Gerardo Y hasta la guitarra voy a agarrar Así que Me voy a mover tantito de aquí Voy a dejar a Javier que triunfe Y este Y bueno, sigan compartiendo porque Porque no queremos que decaiga el ánimo Y queremos estar con ustedes Y quiero que nos abracemos mucho Ok Me gustó, me gustó Bueno, adelante Después de esta canción Tengo un mensaje especial Un mensaje especial Esperando el silencio que vuelvas De nuevo conmigo De nuevo conmigo Van pasando las horas y siento Que al fin llegarás Borrarán 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 Tus palabras El tedio fatal De tu ausencia Y al calor de tus besos Podré renacer Cuánta falta Cuánta falta me has hecho estas noches Desespera Desespera y cesante Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Tan lejos Porque nunca te tuve tan cerca de mí Porque nunca te tuve tan cerca de mí Porque nunca te tuve tan cerca de mí Gracias por compartir Y quiero decirles que algunos de los amigos que nos han hecho favor de escribir Pues nos han hecho todo tipo de comentarios Muchas críticas que agradecemos naturalmente Pero también he recibido comentarios como que Oye Rodrigo no tomes Se ve muy mal Y lo que pasa es que la otra vez el domingo Después de la comida nos tomamos Yo creo que no me terminé la tercera copa de vino Sin embargo no me importa Porque hoy estamos en un ambiente muy cálido Rodeado de gente querida Incluso así siempre iniciamos todas nuestras aventuras líricas En un canto de amor Pero también de reivindicación al derecho a la borrachera Si bien yo he dicho que la bohemia no debe de confundirse con el alcohol Debo sin duda también pedir disculpas Porque alguna vez me he emborrachado Pero nunca en un escenario Y nunca públicamente En un ambiente íntimo sí Pero esas disculpas son una exculpación condicionada Porque no considero de ninguna manera Ni he considerado nunca Que emborracharse sea una ofensa O un gesto de mal gusto incluso Esta cofradía Este espacio Y todas las transmisiones que estamos haciendo No son algo formal Ni siquiera son un programa O sea Aquí no se programa nada Ni aquí ni en mis programas oficiales Para decirlo directamente Esto es un debraye Es la neta Es un encuentro De sujeto a sujeto Entre tú y yo ¿Sí? Con todas sus debilidades Y con todos sus brillos Y escandalizarse Porque alguien se emborrache Me parece Permítanme decirlo Sin afán de ofender a nadie Una ñoñez Que no es el caso nuestro Ojo Pero también Quien es emborrache Tiene su derecho de hacerlo Yo sé que no está bien Pero tengo tantas cosas Que no están bien O sea Mi código moral Es tan elástico Queridos amigos Que realmente No me No me molesta Pero sí Quiero subrayarlo Porque estamos compartiendo juntos Y el hecho de que yo tome O incluso Se me pasan las copas Cosa que me ha pasado Más de una vez Pero no en un espectáculo Ni en un programa Ni en una transmisión Tiene Tiene más de un significado Por un lado Tomar quiere decir Que O emborracharse Más bien Emborracharse quiere decir Que no se sabe beber Porque el buen bebedor No se emborracha nunca Y yo Me precio De haber sido Toda mi vida Un buen bebedor Sin embargo El tiempo implacable No perdona Ya conforme pasan los años Hay que mesurarse Sin lugar a duda Yo no creo que sea De mal gusto Emborracharse Y menos En un ambiente íntimo Frente a los amigos Que si creo que De pronto Cuando el borracho Está ante un micrófono O en un momento Puede volverse tedioso Eso es Sin lugar a duda Denso Es aburrido Y yo lo último Que quiero Es que Que este sitio Escondido Este espacio Nuestro Pierda interés De ninguna manera Lo he pretendido Ni lo voy a Permitir Bajo ninguna circunstancia Ni yo Ni alguno De nuestros colaboradores O invitados Ustedes saben Yo no estoy Ante un auditorio formal Yo no soy Cierta persona Incluso presidentes Que se emborrachaban Incluso antes de discursar Frente al parlamento Ni estoy en una fiesta De gala En donde hago El oso Tirando las copas Al jalar el mantel Estoy entre amigos Y entre amigos Y entre amigos estando Me puedo permitir Decir sandeces Y titubear Incluso decir Salud Con ustedes Y permitirme brindar Porque estamos vivos Por el privilegio De que nos abrazaremos Muy pronto Reivindico Una vez más Con la frente Y con la mano En alto El derecho Incluso a la borrachera Por amor de Dios O no Por eso les voy a ofrecer Esta canción Con mi amigo Javier Gerardo Que Que me encanta Y que reivindica eso A donde vamos a llegar Hombre Que los Que los hipócritas Se encierren En sus casas Si no quieren ver Alguien que tome O que fume Pues se perdería Medio México El gusto de ir A alguna cantina O a sitios Como la cueva En todo caso El beber Es parte De la fiesta No es una condición De la bohemia No es una cuestión De clases sociales Tampoco Así que Por el buen beber Por la buena copa Por esa que sabe Hermosa En el momento En que En que sucede Y en cuanto A la borrachera Uno se emborracha Por dos motivos En la vida O porque le va A uno muy mal O porque le va A uno muy bien Y Es fiesta O es Desasosiego O sea Esos son los dos motivos Por los cuales Uno bebe Más de la cuenta Más de la cuenta ¿Saben qué? Yo lo digo Yo los he Experimentado Ambos Me ha ido muy bien Y me ha ido muy mal Pero para gozar La realidad O para olvidarla No se necesita No es una condición No es un No es un No es un punto Si bebe Uno Para olvidar Las grandes tristezas A veces funciona Momentáneamente Esos grandes descalabros Por los cuales pasamos Sobre todo Nosotros La cueva de Rodrigo de la Cadena La Catedral de la Bohemia En México Lunes a sábado A partir de las Ocho de la noche La mejor Variedad romántica De la Ciudad de México Eje 5 San Antonio 256 Esquina Patriotismo Colonia Ampliación Nápoles Ven a cantar aquí Ven a la cueva www.lacuevaderodrigodelacadena.com Ven a cantar aquí Ven con tu gente Ven a cantar aquí Soñador diferente Como toda la gente A esta cueva De amor Rodrigo de la Cadena Te espera Y que mejor que Que Reivindicar el derecho Irrevocable Irrenunciable Libre y soberano A la bohemia Que con las guitarras Así que Pásame por favor Javier Una guitarra Así Anda Mira que destreza Bueno a ver Esta canción Va dedicada A todos ellos Gracias por su apoyo Expresado Estoy viendo Estoy leyendo Todos los comentarios Que es mi casa Que yo puedo hacer Lo que quiera Si pero De todos modos Hay un sentido De responsabilidad Ya no voy a discutir más Ya dije lo que tenía que decir Vamos Vamos pues Este Ok ¿Qué estás haciendo Hermandito? Oigo un O una iglesia Venga Esta canción Va dedicada A todos esos Esta canción Reivindica Ese sentido A la borrachera Corta grave Ya Venga Créo Créo No Créo No Créo No 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 ¿Qué dirán los de tu casa? ¿Qué te pasa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vi Fue emborrachando y ándame Pero si vieras como son lindas esas borracheras Y ándale Pero hasta cuando digan los padres De que andan cuidando Y ándale Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando Y es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi saco mi cuera Y ándale Y ándale Pero si cuando seco mi saco mi cuera floreando Y ándale Me dices que soy un necio Porque me ando emborrachando Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Y ándale Y ándale ¿A qué cámara me dirijo, compañero? Estamos transmitiendo totalmente en directo Cuando son... No, la hora, la hora No hay hora para los poemis Nunca la vemos No nos importa Y menos en estos tiempos Bueno, ya, terminé de decir lo que ya me expresé Ahora les voy a presentar a un jovencito muy talentoso Es hora de que escuchen Yo siempre he procurado presentar No solamente en La Cueva Sino en los programas que hacemos en ABC Radio O en Canal 11 En Noche Boleros y Son A esos jóvenes talentosos Esas nuevas generaciones Yo ya tengo un poquito más de 30 años Ya no estoy en los TES Estoy en los TAS Tengo 31 Sin embargo Sin embargo La estúpida de Alexa Contesta que tengo más No tienen Alexa en su casa O Siri Si ustedes le preguntan ¿Qué edad tengo? Les va a decir más Les va a decir que tengo 32 O sea, si de por sí Sufro los 31 Pero bueno No me importa A lo que voy Es que siempre hemos procurado Que la gente Ya Digamos Una generación Abajo de mí Este chiquito Todavía no cumple No sé 20 años Todavía no llegará ¿Este qué dijiste? Pequeño Ah, vas a elburearme No, ya sé No te voy a contar No te voy a contestar Es un joven Que se llama Pablo Marentes Y forma parte De un Concepto En la cueva Que se llama Las nuevas voces De la bohemia ¿Verdad? Y el clan De la bohemia Se integra Por él también Y Javier Gerardo Lo va a acompañar En la guitarra Disfrútenlo Gócenlo Mientras yo voy A echarme un trago Bueno Este Tenemos ahí El promo De Noche Bolero Si son Vamos a Vamos a A ponerlo Y Para promover Nuestro programa también Y ya Y ya lo presento Adelante Noche Bolero Si son Lunes a viernes 22 horas Tomar tus manos Besar tu boca Hacer Tu alegría Sentirte mía Son esas cosas imposibles Que no fueron Hechas para mí Tocar tu pelo Tocar tu pelo Y ser tu anhelo Y por las noches Ser tu desvelo Son esas cosas imposibles Que no fueron Hechas para mí Dejaron mis besos Rosas en botones Que Se marchitaron Antes de brotar Mis abrazos van Camino Camino a los ocasos Sin podértelos dar En un momento De un mes de mayo Gozar la dicha De tu desmayo Son esas cosas imposibles Que no fueron Hechas para mí Son esas cosas imposibles Que no fueron Hechas Para mí Para mí Muy bien Muchas gracias Buenas noches a todos Por allá Estamos aquí gozando Y pues a pesar De estos tiempos Tan difíciles Afortunadamente Pues La bohemia siempre Y la música Más que nada Nos da a todos Una Una gran Satisfacción En estos tiempos Y Pues más que nada Por lo menos salir un poco De esta rutina Tan difícil Que ha surgido A lo largo De estas semanas Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo en cadena Ya es aquí Gracias, gracias Pablito Pues muy bienvenido A ver cuéntanos un poquito Muchas gracias Vienes desde Querétaro ¿No? Sí Evidentemente Vengo desde Querétaro Tengo aproximadamente Radicando ya Y pues Unos dos años Sí Anteriormente estaba En Puebla Fue cuando Tuvimos el gusto De conocernos Precisamente en la cueva Por un músico En común De otro género Totalmente Que era Música disco Si quieres Tómalo con tus manitos Sí Muchas gracias Se está ahí Exactamente Ahí estás David Vega No sé si te acuerdas Del grupo Manhattan De Manhattan Show Oye Pues el público Está muy contento Saludándote Está conectándose Dice que tienes Una linda voz Muchas gracias Además de que Bueno Se están ahorita Descargando Todas las Todas las emociones A tu A tu favor Y agradecemos Que hayas hecho Este esfuerzo De venir aquí Y estamos seguros Que mucha gente Te va a seguir Pero para empezar Dinos cómo te podemos Contactar Porque Pues Eres un Un novel Artista Muchas gracias Que queremos Conocer más Así que ¿Cuál es el contacto Contigo? Bueno Mi contacto Directamente sería Por medio de Instagram Que es Pablo Marentes Verber Bueno Arroba Pablo Marentes Verber Mi Facebook Verber es Verber es Con B ¿De bueno? Sí Las ambas Las dos Pablo Marentes Verber O sea Como Gerber Nada más Que con B Sí He tenido que Lidar con ese Apodo Es que eres Un niño Gerber Eres un niño Gerber Oye Pablito Te gusta mucho Javier Solís ¿Verdad? Sí Y por lo que veo Esa canción De Manzanero Cosas imposibles Pues Fue algo Que cantara José José Entonces ¿Qué vamos a hacer Tú y yo? ¿Por qué no pecas Un poquito? O algo de José Ya que estamos hablando De José De Sergio Esquivel Es esta canción Que vamos a presentar Sergio Esquivel No nada más Es autor De un tipo Como John Y de Que alegre va María Este Tiene muchas Otras canciones Esta es una de ellas Y fue precisamente Éxito De José José Vamos a recordarlo Y me voy a permitir Acompañar al maestro Pablito Muchas gracias Síganlo Me pasan mi teléfono Para leer los comentarios Del público Es que Estábamos aquí Haciendo algunas Correcciones Que cantes muchas De José José Te están pidiendo Y está subiendo Compartan Mira Compartan Compartan Ayúdenos Dice Pablo muy bien Tú muy bien La ramada Este Ya que están cantando De José José Canten Almohada Una mañana Alguien vendrá Ah pues es precisamente La que vamos a hacer Buscando una sonrisa Rosa de fuego Este Ya viví Este Almohada Tú también estás reivindicando El derecho Irrenunciable E irrevocable Ah bueno Vamos pues Adelante Me puedes cortar El micro Gracias Vamos a sonar Alguien vendrá A ver Alguien vendrá La soledad es pasajera Siempre se va Tal como llega ¿Quién habrá? Estoy esperando Para darte el amor Que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar El alma entera Se encontrará Por el camino Y se amará Se amará Se amará Alguien dará Todo su amor Por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Alguien dará Todo su amor Por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz La soledad es pasajera Alguien siempre se va Tal como llega Alguien habrá Que esté esperando Que esté esperando Para darte el amor Que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar Para entregar Para entregar El alma entera Y se encontrará Y se encontrará Y se encontrará Por el camino Alguien vendrá Alguien vendrá Y tú serás feliz Alguien dará Todo su amor Por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Bravo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Dicen todos Que cantas muy lindo Que estás muy guapo Que cantes más de José José Dice que descansa en paz Uno de los grandes De la música mexicana Excelente Blanca Esmeralda Velásquez Perdido en la oscuridad Que abra Que dice Que abras los ojos A ver Voltea Regálale una sonrisita A tus fans Este Querido Querido Pablo Se llama Pablo Marentes Me dicen que diga tu nombre Pablo Marentes Estás en Facebook también Sí Pablo Marentes Pablo Marentes Y este Y que abras los ojos A ver Regálalas ahí ¿A dónde va a ser la sonrisita? Ahí ¿Cuál sonrisa? Sí Buscando una sonrisa Pura El último beso Qué bonita voz Es para inspirarse Una amable aventura Bueno Todo el mundo Adulándote Diciéndote que Que cantes de las caras Y bueno Y pidiendo más canciones ¿Te acuerdas de...? ¿De cuál? Perdido en la oscuridad Esa se acuerda El maestro El maestro Sí Es Alejandro Jaén Alejandro Jaén Pero bueno A ver Que te cantes algo De Alberto Vásquez Dicen Que cantes algo De Alberto Vásquez El pecador El pecador Venga pues Vamos con ese pecador ¿Te acuerdas En qué tono Le cantás? El pecado Reconosco Señor Reconosco Señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Que vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso Es por eso que vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Quítame su amor Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No me ques Sufrir Estamos de vuelta, muchas gracias por conectarse Veo que les gusta lo que estamos haciendo ¿Qué horas son? Digo, nada más por curiosidad Una cincuenta y cuatro, empezamos a las once y media Doce y media, una y media Tenemos tres horas Tenemos casi tres horas, que bárbaro Oye pues, con qué Que no cierres los ojos Mira a la gente, te saludan de Villahermosa ¿De Villahermosa, Tabasco? No he tenido la oportunidad A ver, pues muchas gracias Pablito Te seguiremos Estaremos al pendiente De tus actividades Y esperemos tenerte muy pronto aquí con nosotros Claro que sí, el gusto es mío Muchísimas gracias por acompañarnos Y pues bueno, ya no queremos desvelarlos más Así que Vamos ahora Si me permiten Tenemos el Almas Viejas, ¿verdad? Lo tenemos ya listo Para que lo disfruten Sí, claro Es un lindo capítulo Que habíamos, que hemos preparado Para que Disfruten ustedes Del trabajo que estamos presentando en Youtube Youtube Y en el canal de Youtube Tenemos una serie de De iniciativas Interesantes Que no se deben de De perder Y me encantaría Que lo vieran Pero bueno Si no lo tenemos Vamos a despedirnos Con 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 una canción Que ya tenemos aquí lista Me voy a permitir Dice Que ¿Qué les pica? Que cierren los ojos Que hagan lo que quieran Así cierren las canciones Mira Luego, luego te defienden En fin Es que así se siente Cuando uno vibra La música Uno cierra los ojos A mí me pasa Lo mismo que usted Bueno Siento mi voz Opaca ¿Me puedes quitar? No sé Algo Exacto Gracias Gracias Señor Muy bien Bueno Vamos a A terminar Nos vamos Nos vamos Nos vamos Agradecemos enormemente El favor de su atención Y pues Me voy a A despedir Con Con una Petición Del público Del Respetabilísimo ¿Me puede regalar un poquito A subirle ya Al monitor que tenemos? Por favor Este Sigan a Pablo Marente Sigan a Javier Gerardo Y sigan esa iniciativa Porque si quieren ustedes Dedicar una canción A alguien Pues Le mandan un mensaje a Javier Javier les manda por Whatsapp Un video Profesional Tocando la guitarra Diciéndole Señora O tal Tal Hortensia Esta canción Te la dedica Delfino ¿No? Porque Siente esto Y lo otro Y es Y es especial Y me pidió Que como cantante Profesional Te mandar este regalo Y por eso Te dedico a esta canción Que oh Digo en tiempos De quédate en casa Que mejor Y además Pueden ayudar A los niños pobres Porque todo eso Va para los niños pobres Nuestros hijos Bueno entonces Sí del sindicato de músicos Bueno Nos vamos a despedir Con un popurricito Bueno Con una canción Con una canción De Mi amigo Abelardo Pulido Abelardo Pulido Fue un compositor Muy importante Que Que nadie conocía Nadie sabía Nadie sabía Sus nombres Y le decías Abelardo Pulido Todo el mundo se quedaba ¿Y ese qué? Resulta que era mi amigo Y como la gran mayoría De amigos Que Pretendo tener Son mayores que yo A mí me gustan mayores Entonces Como Como Suelo Buscar Y rodearme De gente Con experiencia Y de la cual Yo aprendo mucho Pues Abelardo Pulido Se convirtió En un gran amigo mío Y me encantaba Nos íbamos A algunas cantinas Digo A algunos Restaurantes Y este Y me encantaba Pedir canciones De él Me encantaba Pedirle canciones A los mariachis Que llegaban O a los O a los ¿Cómo se llama? A los Grupos No pues es que Ya no compartieron Y por eso Ya nos vamos No, no, no La verdad es que Nos estamos echando Maratónicas Por eso Ricardo Rocha Ya nos apadrinó Oye Él se echaba Hasta las 6 de la mañana 5 Bueno Entonces Lo que les estaba diciendo Que es importante Abelardo Pulido Compuso esta Y muchas otras canciones Pero me encantaba Que cuando yo les preguntaba A los maestros Oiga Y usted sabe De quien es la canción Que le acabo de pedir Algunos si sabían Y me decían el nombre Si, creo que es un señor Abelardo Pulido Y le digo Y usted sabe Quien es el señor Que tengo aquí al lado No, no jefe No patrón Pues es Abelardo Pulido Y luego Automáticamente Sale el mexicanísimo ¿No? Entonces dice el maestro Sí Y con toda humildad Además Sí Yo soy Abelardo Pulido Yo soy Abelardo Pulido Oh maestro Que gusto conocerlo Y ahí Les voy a cantar una De Abelardo Pulido Que me gusta mucho Y va con todo mi cariño Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo Condición Harás conmigo Lo que quieres Vien o mal Llévame Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad Por maldad Por amor Por maldad Pero esta vez Yo quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Si te haces Si te haces Lo que quieres O sea por mal O sea por mal Si te haces Ni te haces O sea por mal Si te haces O sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esa vez yo quiero entregarme No sé por qué there's no sun up in the sky No con un beso ni nada más Quiero ser tuyoza por bien O sea por mal, quiero ser tuyosa por bien, o sea por mal. Muchas gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. A ver, voy a terminar de leer los comentarios y creo que la gente está pidiendo otra, ¿eh? ¿Quieren otra? Pero pues una con Pablito y con Javi G, ¿les parecería bien? Órale, vamos a echarnos una canción alegre, ¿qué les parece el triste? No, no es cierto, vamos a hacer una canción, no, el triste ya está muy... La nave del olvido, ándale, esa está muy buena, vente, vente pues. Los tres, la última, órale, va, Mayra, vente, acércate, jálate la silla para acá. ¿Eh? ¿Están más viejas? Bueno, en lo que nos acomodamos, vamos a ver el primer capítulo de Almas Viejas, vamos a descubrir el bambuco. Estos capítulos, la temporada completa está en YouTube, pero este es el primero y quiero presentarlo aquí, así que vamos con eso, dura muy poquito y regresamos en lo que acomodamos aquí técnicamente, micrófonos y pues procederemos a hacer el Arrivederci. Que cantes, ya viví, en fin. Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas, la historia vale la pena si se cuenta con amor, con el bohemio cantor, Rodrigo de la Cadena. Junto al pie del muro, donde se sentaba, cuando me esperaba, había un rosa, un rosa al enfermo, que no daba flores, pero que adornaba, con verdes colores, pero que adornaba, con verdes colores, el blanco mural, el blanco mural. Uno de los géneros más importantes de la música yucateca, de la trova, es el bambuco. Y estoy en Mérida, y estoy con gente que son la voz autorizada para explicarnos qué es, muy brevemente. Aquí está Luis Pérez Sabido, compositor, autor, poeta, además fue secretario de Cultura de este estado, y es mi querido amigo. Querido Luis, si te preguntáramos brevemente, ¿qué es el bambuco? ¿Cómo se lo explicamos al público? Tendríamos que comenzar por el final. En 2020 estamos celebrando el centenario del primer bambuco yucateco, que fue el rosal enfermo. El bambuco tiene una procedencia de Colombia, musicalmente no hay diferencia entre el bambuco colombiano y el bambuco yucateco. El bambuco colombiano lo escriben letristas y algunos poetas. El bambuco yucateco lo escribieron exclusivamente los más grandes poetas yucatecos y de otras latitudes. Aquí está con nosotros un trovador, que es además compositor y requintista y cantante, que forma parte de la orquesta típica yucalpetén, que dirige nada menos que este señor que está aquí, que es Pedro Carlos Herrera, director arreglista de esta institución importantísima, que es la orquesta típica yucalpetén. Aquí está mi querido Ricardo. Uno de los primeros bambucos que aprendemos en el ámbito de la trova es el rosal enfermo casualmente. Ya explicó Luis Pérez Sabino. A ver, don Pedro, yo veo muy complicado el rasgueo de la guitarra. ¿Se puede eso traducir al piano? Nunca como si fuera una guitarra, pero nosotros tuvimos una gran pianista y compositora que fue Judith Pérez Romero y ella de alguna manera lo adaptó al piano. Entonces hizo como un patrón en que puede simular nunca igualar a la mágica guitarra, pero sí es una cosa así. Arturo Cámara Tapa, Bestiza, Acuarela Mérida, Las Dos Rosas, Semejanzas, Serenatas, Que Entierren Mi Cuerpo. Oye, y Palmerín es el que más hacía bambucos. Palmerín tiene revisado por lo menos 40 bambucos con los más grandes poetas yucatecos y de otras nacionalidades. También compositor de peregrina. Claro que sí, y de las colondrinas yucatecas. Y Pepe Domínguez tiene Manos de Arminio, que es un señor bambucos, que es el pedilecto de Pedro. Y entre tantas flores fue su periferia aquel rosal triste la fuerza de cuida le dio nueva vida le hizo renacer y el rosal en verbo pagó sus favores cubriendo la tabia de amarillas flores flores de tristeza algo de su ser muchísimas gracias por seguir con nosotros queridos amigos estamos pues ya despidiendo esta bohemia agradecemos que se hayan quedado con nosotros y bueno vamos a despedirnos cantando juntos agradezco su sintonía agradezco hay que bajar un poquito a la a la a la bocina por favor y ya con eso listo estamos estamos vamos a a empezar con esta canción de Dino Ramos si quieren que sigamos pues pueden ser ya las del pinol 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 no pinol oye armandito dice el público que saludes vengan a ver nuestro el terrible aquí hablamos de staff técnico y de todólogos de todólogos ok no te oye no te oye hasta las 6 de la mañana vamos a andar de todólogos ok gracias todólogo gracias todólogo no estás en los créditos en la logística bueno venga oye me voy a donde yo quiera con puras de José no si Javi tú dale bueno va si quieren que hagamos este homenaje a José José pues compartan compartan espere a una nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer por nuestro amor yo te lo pido espera aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras espera un poco un poquito más para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría me moriría si te vas espera un poco un poquito más para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito un poquito más me moriría si te vas espera aún me quedan alegrías para darte tengo mil noches de amor que regalarte te doy mi vida a cambio de quedarte espera no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintieras te adoraría aunque tú no me quisieras espera un poco un poquito un poquito para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría si te vas espera un poco un poquito un poquito un poquito para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito un poquito más que si te vas si te vas si te vas Ciencias Ciencias Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo Importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace ¿Cuánto es la pandemia? Un mes y cacho Sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin Esa primavera Que anduve por ahí De mar en mar Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome Gastándome la piel En recordar Susurame De tos Perdón No la quisiera No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Alves lo que le cuente Sea verdad Lamento Contrariarla Contrariarla Pero yo Ale Pablito Ale Pablito No la recuerdo Subtitulado Amén. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque y por más y más y más que se esconda. Duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin un reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mí. Y dirá todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias angustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Y más luego despierto, y tú no estás conmigo. Solo estás. A veces te miro, callada y ausente. Y sufro en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Y es que todo pasa, y es que a los sufrimientos, como en las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias sucias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estás. Solo estás. Solo estás. Solo estás. Niño. No. 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 Nación favorita de Quique. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos. Discutiendo a cada instante, sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender. Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo? Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida, si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú, si tú me necesitas. Tiempo para saber si tan solo tú me quieres. Tiempo para saber si tan solo tú me quieres. Tiempo para saber si tan solo tú me quieres. Tiempo para saber si tan solo tú me quieres. A ver si se sabe en esto, chavos. Soy tu primera vez. Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Yo, yo no habré perdonándose Solo un momento en ti Yo, yo te quiero tener Siempre junto a mi amor Siempre junto a mi amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy la fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás ver? Tú siempre vivirás Como oro en mi piel No, no me olvidarás Siempre me amarás amor Siempre me amarás amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre te dará mi amor Siempre te dará mi amor Soy yo, 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 yo Solo para ti Soy la fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás saber? Sufrimos los dos Sufrimos los dos Descir la fuerza de amar ¿Realmente sea de verdad? ¿Qué pasó? Un amor de verdad Todos somos dos Solo dos al sentir Un amor de verdad en el corazón Todos somos dos Solo dos al soñar Por llegar hasta el fuego De la pasión Tú como yo Como tú Yo también Siempre juntos Los dos En un mismo irán De vivir De soñar De sufrir De gozar De sentir Nuestro amor Y triunfar De vivir De soñar De sufrir De gozar De sentir Nuestro amor Y soy Y soy Tú como yo Como tú Yo también Siempre juntos Los dos En un mismo irán De sufrir De esboñar De sentir De gozar De sentir Nuestro amor Y triunfar De vivir De soñar De sufrir De gozar De gozar De sentir De sentir De sentir De sentir Nuestro amor Nuestro amor Y triunfar Y triunfar Y triunfar Y triunfar A la pandemia A la pandemia A la pandemia A la pandemia Bohemia Agradecemos mucho Su colaboración Gracias Pablito Javigi Gracias 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 amigos Todos Por su Por su presencia Por su compañía Por su amor Y por compartir La próxima semana Estaremos dando sorpresas Porque hay un grupo Solidario De amigos De empresarios Que se van a sumar A una causa Para que Pues podamos Nosotros también Pues sí Y además Darle más trabajo A A A los músicos Porque no tenemos cueva No tenemos Ahorita Solamente Solamente El canal 11 Estamos Presentando Episodios nuevos Y estas pandemias Bohemias Agradezco A quienes Se hayan conectado Y a todos Los que Todavía están Mira Todavía estamos En mil Y cacho Así que Pues gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Mi niña Mi vida Seré ¿Qué haremos? Mira Prometemos Que si Le dan me gusta A esta página Y a las páginas De nuestros amigos Si le dan me gusta A esas páginas Les prometemos Que vamos a crecer El número de seguidores Y tenemos más herramientas Tenemos más herramientas Para nosotros Los pobres Pues este Cuando menos Llegar a ustedes Y agradecemos mucho Que se hayan conectado Y el alcance Que están teniendo Estas Estas Pandemias Bohemias Así que Muchas gracias Muchas gracias El programa Nuestra transmisión Se termina Cuando empezaba A ponerse buena Saludos a Guadalajara Saludos a Tampico Suave el aroma La vida ¿Qué es eso? Es un torneo de noblezas Y el premio Es una mujer Yo lo reto A que me olviden No se los recomiendo Porque perderían Sin embargo Estoy seguro Que nos veremos Muy pronto Si antes El alto Mando Del COVID-19 No ha dispuesto Otra cosa Yo no he recibido Cristiana sepultura Mi nombre es Rodrigo de la Cadena Y aquí les dejo Mi reputación Aquí, 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 aquí Para que la hagan pedazos Agradezco a este equipo Que está detrás De cámaras De producción Y pues a quienes Nos han ayudado Y abrazado En estos tiempos Que ya se van a acabar Y que Si no les gusta Pues cámbienle las noticias Y síganse Paniqueando Y con información Que no existe Con un virus Que nadie ha podido ver En un microscopio Esa es la verdad Así de fácil Ya me callé Bueno Ahí les va la entradita Que es ahorita Salidita Y después Los créditos De quienes participamos En esta emisión Muchas gracias Y buenos días Buenas y románticas Bohemias y nostálgicas Son las noches mágicas Y Rodrigo en cadena Ya está aquí Hoy me despierto Sin que suene Parados Dejo la cama Con un salto veloz Enciendo el radio Para oír tu canción Y me preparo Para irte a buscar Un café Un amor Nada más Corro vuelo Me acelero Para estar contigo